Estamos trabajando, empezamos en tiempo y forma. Cuando comienzan las clases tiene que estar terminado. Es una obra muy grande, gigantesca. También siempre ha pedido de las instituciones, en este caso el Consejo Escolar, inspectores de enseñanza, que nos han dado los requisitos de las escuelas que hay que intervenir para el comienzo del año 2018, para que los vecinos de San Fernando puedan sentirse orgullosos de la primera escuela. Para nosotros tiene una carga emocional, para los sanfernandinos, la escuela 1, cumple 200 años, así que le hemos puesto manos a la obra con el programa Ayuda a Escuelas Provinciales. Y como dice el Intendente, la educación iguala oportunidades. Queremos niños sanfernandinos que tengan igualdad de posibilidades con el resto de los otros niños. Yo creo que si realmente la municipalidad, Luis Andriotti o Alicia Paricio, no estuvieran interviniendo codo a codo con nosotros en las escuelas, no podríamos tratar de que las escuelas estén todas equipadas en condiciones para que los chicos realmente vivan en una escuela digna, con una educación inclusiva. Son 2.500 metros cuadrados que vamos a dejar a nuevo, 6 núcleos sanitarios, desagües nuevos, cañerías nuevas, sanitarios para gente con capacidad reducida. Puesta completamente nueva la instalación eléctrica, en las aulas toda iluminación, entre 300 y 500 lux sobre el plano de trabajo que vamos a lograr con artefactos de LED. Bueno, todo el piso y todo el solado nuevo exterior de hormigón. Tenemos que terminar el 1 de marzo. Estamos felices de haber comenzado una obra realmente, como dije, gigantesca, porque es un edificio de 1936, que además hay que respetar la parte histórica y vamos a tratar de que en marzo, digamos, cuando comiencen las clases, que Dios quiera, sea también en tiempo y forma, podamos estar inaugurando o reinaugurando la escuela y festejando y celebrando los 200 años del establecimiento que para los sanfernandinos tiene una carga emocional muy importante. Estamos continuando, la historia del pueblo sanfernandino tiene continuidad.